Defensa de Juan Orlando. Le pone la lápida al juicio. Testigo Romero señala que Juan Orlando sí sabía de los vínculos de su hermano con el narcotráfico. El general de brigada de las Fuerzas Armadas, Tulio Armando Romero Palacios, testificó este lunes que había advertido al expresidente Juan Orlando Hernández, 2014-2022, que su hermano Juan Antonio Tony Hernández se relacionaba con narcotraficantes. Este lunes compareció en la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio contra el exmandatario hondureño, el primer testigo presentado por la defensa de Juan Orlando Hernández. Al momento del contrainterrogatorio de la Fiscalía de Nueva York, el general de brigada dijo que fue subjefe de seguridad del Congreso Nacional del 2010 al 2012, época en la que el acusado presidía este poder del Estado. Igualmente, confirmó que trabajó para las Fuerzas Armadas brindando seguridad a Juan Orlando Hernández y que en 2012 fue promovido a jefe. El testigo manifestó que debido a su ascenso hubo una celebración junto con el acusado por ser promovido. También dijo que brindó seguridad a la ex primera dama, Ana García de Hernández. Fue consultado si el acusado se reunió con su hermano Tony Hernández cuando le brindaba seguridad, a lo que el testigo contestó que sí y que pasó en dos ocasiones. El fiscal le mostró una foto al testigo de la reunión de Tony Hernández con el acusado, a lo que Romero Palacios dijo que no estuvo presente en esa ocasión argumentando que el primero era amigo de narcotraficantes. Le dije a Juan Orlando Hernández y él me dijo que le había dicho a Tony Hernández que parara sobre tener acercamiento con los narcotraficantes, contó. Posteriormente, la Fiscalía de Nueva York mostró unos mensajes entre Tony Hernández y el testigo, a lo que el segundo leyó y era una pregunta del primero sobre cómo viajar a Estados Unidos, con todas estas tonterías pendientes. Se refería a las primeras acusaciones que salieron públicamente por los vínculos de Tony Hernández con el narcotráfico y que el entonces presidente Hernández dijo que Tony debería viajar a Estados Unidos a resolver sus problemas. Seguidamente, el general brigada Romero Palacios siguió leyendo el mensaje y continuaba qué le preguntaría al jefe de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, DNI, de cómo deshacerse de las tonterías pendientes. El abogado defensor, Renato Estabile, le preguntó al testigo si conocía a Samuel, a lo que el testigo contestó que era un diputado por el departamento de la Empira. Por otro lado, confirmó que en una ocasión le impidió la entrada al exalcalde del Paraíso de Copán, Alexander Ardón, a que tuviera una reunión con Juan Orlando Hernández. Fuerzas Armadas reacciona a sus dos miembros testigos en el juicio de Juan Orlando. Los dos generales de brigadas que testifican en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, 2014-2022, no hicieron los procedimientos para tener la autoridad. Señalaron este lunes las Fuerzas Armadas de Honduras. La institución castrense identificó a los dos generales de brigadas como Willy Joel Oseguera Rodas y Tulio Armando Romero Palacios. Reveló que estos dos generales viajaron hacia Estados Unidos desde el aeropuerto internacional de Palmerola el jueves 29 de febrero. Indicaron que estos dos generales de brigada son miembros activos pero que no realizaron los procedimientos para salir del país que establecen las leyes y reglamentos militares y su actuar desde el ámbito militar. Las declaraciones que emitan los citados oficiales en cualquier instancia internacional son de responsabilidad estrictamente personal, por lo tanto, no representan la posición de las Fuerzas Armadas. Cita el comunicado de las Fuerzas Armadas de Honduras. El juicio en Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández entra a su etapa final. El juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega a su etapa final esta semana, cuando el exgobernante podría sentarse en la silla de los testigos para defenderse de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que lo enfrentan a cadena perpetua. Aunque su abogado principal, Raymond Colón, indicó que Hernández testificaría, aún no está claro si finalmente Juan Orlando dará ese paso en el que también sería interrogado por la Fiscalía. El gobierno de Estados Unidos representado por la Fiscalía terminó este lunes la presentación de su caso, tras lo cual el principal abogado de la defensa, Raymond Colón, pidió que se desestimen los cargos alegando que la Fiscalía no ha podido presentar evidencias en su contra. La Fiscalía dijo al juez Kevin Castell que hay extensa evidencia, entre ella los testimonios de los co-conspiradores. El juez Kevin Castell anunció que se excluirá al perito electoral que tenía previsto presentar la defensa de Juan Orlando Hernández en su juicio por narcotráfico. Castell, luego de despedir al jurado en el décimo día de juicio, le preguntó a los abogados del expresidente hondureño cuando pretendían llamar al experto electoral, a lo que Renato Estabile respondió, mañana. De inmediato la Fiscalía se opuso porque los avisos llegaron tarde. Nos oponemos, los avisos llegaron tarde y decir que la elección de Juan Orlando fue aceptada por los líderes mundiales es un rumor, manifestó. ¿Quién era el testigo? Carlos Romero, exdirector electoral del Tribunal Supremo, electoral y actual subdirector administrativo del Registro Nacional de las Personas, RNP, era el testigo previsto por la defensa de Juan Orlando Hernández para atestiguar como un experto en tema de elecciones en Honduras. Conjuntamente sobre los procesos electorales de las elecciones, incluyendo los procesos de instalación de centros de votación en Honduras y el proceso de votación en sí, las supuestas medidas de seguridad vigentes durante la votación y el estricto proceso de verificación de los resultados de las elecciones nacionales hondureñas, incluido que policías y miembros de las Fuerzas Armadas que no participan en las elecciones. De igual forma, sobre el proceso mediante el cual se elige al presidente del Congreso Nacional de Honduras y que normalmente en Honduras la afiliación partidista del presidente del Congreso Nacional es la misma que la del presidente en ejercicio. Romero pretendía explicar al jurado sobre una falla informática que duró seis horas durante las elecciones de 2017. Una vez más nos enfrentamos a la paradoja de la justicia. Mientras diez testigos son aceptados, se rechazan los testimonios de los dos testigos presentados por la defensa. Cuestiona Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Hoy nos levantamos con renovada fuerza para revelar la verdadera cara de este sórdido mundo habitado por asesinos y narcotraficantes. Una vez más se nos presenta la oportunidad de distinguir entre el bien y el mal. Siempre lo he afirmado y lo sostengo. Con firmeza, Juan Orlando Hernández es inocente. Es hora de poner fin a esta injusticia y de buscar la verdad con determinación y valentía. Hemos visto en Nueva York, ante la presencia de los abogados Colón y Estabile, se ha verificado en el contrainterrogatorio de los testigos la ausencia de pruebas contundentes como audios, filmaciones, videos o mensajes que vinculen a Juan Orlando con estos criminales. Ante las evidencias presentadas por la Fiscalía sobre conversaciones relacionadas con un número telefónico que dijeron estaba asociado a Juan Orlando, quiero decirles, y lo hago solo a manera de ejemplo, que ese teléfono que aparece ahí señalado en medio de teléfono de otros personajes de la vida política de nuestro país que también están en ese mismo celular que fue decomisado a esta persona. Es un teléfono que Juan Orlando dejó de usar hace muchos años atrás. Es un teléfono que fue hecho público y que muchas veces ha sido publicado para que se enviaran mensajes a él. Y es un teléfono que dejó de ser usado por él desde hace muchos años. Cualquiera en este país podía tener el número de teléfono de Juan Orlando al igual que su correo electrónico. No era un secreto de Estado tenerlo. Luego vimos en el noveno día del juicio continuó el testimonio de un hijo contra su propio padre, Fabio Lobo. Con una franqueza sin precedentes ha reconocido abiertamente sus mentiras, desmontando así su testimonio inicial y revelando que éste fue manipulado para minimizar su condena. Hoy, sin reservas, espera asumir plenamente las consecuencias de sus acciones y lograr un perdón absoluto de su pena. Con una clara contradicción de fechas, mentiras fantasiosas y aseverando una falsa amistad, así fue el testimonio de Fabio Lobo. Negamos rotundamente la relación personal de Fabio Lobo y Juan Orlando, pues nunca existió ni de él ni de nuestra familia. No pudo sostener durante su testimonio ni demostró pruebas de sus hipotéticas verdades de entrega de recursos, de dinero y pago de influencias e información. Estas aseveraciones sin prueba parecen ser tejidas en sus mentiras fantásticas. Es crucial que las acusaciones estén respaldadas por pruebas irrefutables, tal como lo exige la balanza de la justicia. Reitero, no existen ni fotografías, ni llamadas, ni conversaciones, ni textos, ni audios con Juan Orlando que lo vinculen a él en el ámbito personal. Y finalmente presenciamos la desgarradora revelación de un ex agente policial despojado de su uniforme y de su honor, conocido bajo el seudónimo de Giovanni Rodríguez. Este individuo ha confesado ser un asesino desalmado, quien ha manipulado la ley para proteger a los narcotraficantes, traicionando así la confianza del pueblo hondureño. Con desfachatez, en un programa televisivo en abril del 2016, negó ser parte del oscuro mundo del narcotráfico y tergiversó la verdad, minimizando la necesaria depuración dentro de las fuerzas del orden. Esa depuración, impulsada por Juan Orlando y su equipo comprometido, buscaba restablecer la paz en Honduras y combatir el flagelo del narcotráfico transnacional. Sin embargo, hoy, después de ocho años, confiesa haber cegado la vida de un incansable fiscal en la lucha contra el narcotráfico, Orlan Chávez, simplemente por investigar a un primo de su familia. Estas acciones, vilmente perpetradas, pretenden manchar la reputación de un inocente, la reputación de Juan Orlando. Su mentira lo ha expuesto ante la mirada horrorizada de la sociedad. Es completamente absurda la tesis fiscal de la acusación. Los hechos hablan por sí mismos. Juan Orlando demostró con acciones concretas su compromiso con la persecución del delito. Por ejemplo, al 2022 se extraditaron 33 hondureños. Su dedicación a la justicia y su incansable trabajo en favor del bienestar de Honduras son indiscutibles y fueron y deben de ser reconocidos y valorados por la justicia estadounidense. Durante la semana pasada hemos visto en la Corte de Nueva York un desfile de personajes tenebrosos y nefastos, vociferar las historias más perversas que solo pueden venir de mentes retorcidas, que buscan como único objetivo reducir sus penas. Personajes que vendieron sus almas y decidieron vivir en las tinieblas como muertos en vida. Normalmente estos personajes que han entrado en un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Nueva York, que han sido sentenciados, esperan a través de sus historias retorcidas recibir una carta 5K que podría servirles para reducir sus penas o conseguir otros beneficios. O porque tienen otro tipo de acuerdos, ya sea beneficios migratorios o sacar a sus familias de Honduras, entrar al programa de protección de testigos. Esos son los beneficios que entran al momento que comienzan a cooperar con la Fiscalía. En el oscuro abismo de los tribunales surgen relatos de terror tejidos por la confesión de asesinos que han sucumbido a la influencia del mal. Estos individuos como agentes de los demonios mismos negocian sus penas en un baile macabro entre la justicia terrenal y las fuerzas del inframundo. Desesperados por redimirse ante los ojos de la ley, ofrecen sus relatos impregnados de la oscuridad más profunda, donde la moralidad se desvanece y el alma se corrompe. Presenciamos, como lo dije antes, el testimonio del cachiro, quien afirmó que en el mundo criminal su palabra era ley. Sin embargo, a pesar de lo que dijo en su testimonio, entregó cientos de horas de grabaciones con diversas personas en el país sin que ni una sola de estas grabaciones vinculara a Juan Orlando. Hoy quiero decirle al pueblo hondureño, nos levantamos con renovada fuerza para revelar la verdadera cara de este sórdido mundo en la Corte de Nueva York, donde desfilan asesinos y narcotraficantes. Una vez más se nos presenta la oportunidad de distinguir entre el bien y el mal con la fuerza de los testigos que presentará y que ya ha comenzado a presentar la defensa. Quienes han trabajado junto a Juan Orlando, le conocen y saben de sus decisiones, de sus acciones y de sus compromisos para recuperar la paz y la seguridad, para luchar por la paz, para defender y contrarrestar las mentiras de los testigos de la Fiscalía, quienes están siendo utilizados como títeres en una trama de mentiras despiadadas. Una vez más hoy nos enfrentamos a la paradoja de la justicia. Mientras diez testigos son aceptados por la Fiscalía y propuestos por ellos, se rechazan los testimonios de dos testigos expertos presentados por la defensa. ¿Por qué este estado de indefensión y esta extraña forma de justicia contra Juan Orlando, quien es inocente? Estas mentiras pretenden sacrificar a un inocente en aras de mantener y perpetuar un sistema corrupto que favorece a los culpables, a los narcotraficantes, mientras acusa injustamente a una figura emblemática al mejor aliado de los últimos años en la lucha contra el narcotráfico, a un hombre que es esposo, padre e hijo. Siempre lo he afirmado y lo vuelvo a sostener con firmeza. Juan Orlando es inocente. Es hora de poner fin a esta injusticia y de buscar la verdad con determinación y valentía. Quienes están familiarizados, quienes conocen a Juan Orlando, desde su familia y amigos, hasta expresidentes, líderes internacionales e incluso sus detractores, reconocen que la imagen que se ha pintado de estos asesinos y narcotraficantes no coincide con el hombre que ha luchado incansablemente, sacrificando su vida, su familia y su libertad. Es un consenso generalizado que no existe ningún video, mensaje, grabación o audio o texto que incrimine a Juan Orlando. Todos saben que es inocente. Hoy, como lo dije antes, concluimos un día más para la honra de Dios en la defensa de Juan Orlando, para demostrar su inocencia. Hoy es un día menos para su pronto regreso a casa, porque Juan Orlando es inocente y pronto volverá. La verdad y la justicia siempre nos guían en nuestro camino. Los miembros de los partidos políticos tradicionales que están siendo señalados en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández deben ir a Nueva York a dar la cara, aconsejó el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, PSH, José Toscano. El diputado del Partido Nacional, David Manaiza, indicó que los señalamientos que surgen de las declaraciones testificales durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández deben llamar la atención del pueblo y votantes de cara al próximo proceso electoral. Circula amenazante audio en redes sociales convocando a toma de instalaciones de COPECO. Alerta, compañeros, alerta, compañeros. Se han girado instrucciones por parte del doctor Marco Elío Girón y su esposa, la viceministra de COPECO, que el día lunes 4 de marzo a las 6 am nos estaremos tomando dichas instalaciones. No podemos seguir permitiendo abuso a nuestros compas. Por favor, compañeros, debemos estar unidos en esta lucha y no seguir permitiendo dichos abusos. Por favor, ir preparados con cadenas, encapuchados, cortar vinagre para evitar que el gas lagrimógeno que utilicemos nos afecte a nosotros mismos. Recuerden, recuerden que la lucha es constante y si tenemos que prenderle fuego a esta institución, lo vamos a hacer. Debemos estar más unidos que nunca con paz. Debemos estar más unidos que nunca. Debemos estar preparados para matar o morir. Esa es nuestra lucha. Recuerden que la convocatoria es para el día lunes a las 6 de la mañana. Se les solicita, compas, acuerparse cerca de Ciudad Mateo. Cerca de Ciudad Mateo. Por favor, no lo hagan a los alrededores de Parada Marte. No lo hagan a los alrededores de Parada Marte. Por favor, háganlo cerca de Ciudad Mateo y estar pendientes, estar pendientes, compañeros, por cualquier institución. Debemos, debemos y es nuestro deber atender el llamado de nuestro diputado Marco Elio Girón y la viceministra. Debemos atender este llamado, compas. Hasta la victoria siempre. Hasta la muerte con Marco Elio Girón y su esposa, la viceministra de Copeco. La convocatoria es para mañana lunes. Los esperamos, los esperamos, compas. Hasta la victoria siempre. A criterio del designado presidencial Salvador Nasralla, si se elimina la extradición en el país, se dejará al pueblo hondureños sin justicia, por lo que se necesita implementar una justicia independiente. Bueno, que Estados Unidos ya no podría actuar de acuerdo a ley, pero recordemos que en 1988 Estados Unidos se llevó a Juan Ramón Mata Ballesteros. No sé si usted, yo creo que ninguno había nacido. En 1988 Estados Unidos actuó. No sé si ahora actuaría, pero dejaría al pueblo hondureño, si se elimina la extradición, dejaría al pueblo hondureño sin justicia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Implementar una justicia independiente aquí. Ningún país, el único país de Centroamérica que no había juzgado a un presidente, que no ha juzgado nunca a un presidente es Honduras. Costa Rica, Guatemala, El Salvador metieron presos a sus presidentes ladrones. Honduras no. O sea, los países centroamericanos nos superan, están arriba de nosotros porque ellos sí tienen una justicia independiente. Entonces necesitamos una justicia independiente. No la podemos lograr porque ahorita el Ministerio Público y el Poder Judicial fueron agarrados por el gobierno. Y tú me acabas de decir que tres personas de la familia presidencial están nombradas como miembros de este narcotráfico y el crimen organizado. Quien decide lo que se hace en Honduras es una cúpula, en este caso la cúpula del Partido Libre. Ellos le indican lo que haga el Ministerio Público. Y la muestra más fehaciente se dio el miércoles pasado, cuando al ver que los tres partidos estaban sucios en Nueva York, corrieron a hacer un pacto de impunidad para controlar entre los tres partidos la Fiscalía del Estado. Si ustedes me preguntan al día de hoy, no he visto nada que yo diga suficiente para condenar a Juan Orlando Hernández, que no es mi amigo, no hay ninguna relación con él, No he visto nada serio, más que los testimonios de los delincuentes, refirió este lunes el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, sobre el juicio del exmandatario en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Si ustedes me preguntan al día de hoy, no he visto nada que yo diga suficiente para condenar a Juan Orlando Hernández, que no es mi amigo, o sea, no hay ninguna relación con él. Porque uno se acostumbra a que uno escucha una grabación, donde está hablando la persona y dice, oíme tal cosa que no sé cuánto. O uno mira una fotografía en la que está recibiendo algo, un filmado. Además, ellos son expertos en grabar. Y no es que grabaron a Tony Hernández con un reloj, pues, porque no grabaron también en el caso este a Juan Orlando. O sea, me parece que hasta lo que hemos visto, no sé si tienen algo en realidad de ellos. Pero sí, con lo que le hemos visto, condenan solo con el testimonio de los enemigos de él, porque son los enemigos. Es como quien dijera, bueno, el que se atreve a pelear con los narcos en Honduras, los jalamos para allá y después los jalamos a él porque son los enemigos. ¿Y los enemigos qué van a decir? Dicen que si los enemigos que sean, no importa la condición de ellos, son criminales, lo que sea. Si ellos dicen, pues se toma como válido. Yo pienso que sí, porque usted está hablando, no está hablando de gente, vaya, digamos que sea honrada. Si alguien es capaz de matar a 78 personas y que lo repite con la frialdad que lo dice, de que no va a ser capaz de decir cualquier mentira. Lógico. No hay calidad moral para poder señalar algo. Entonces yo no he visto ahí nada serio, más que los testimonios de los delincuentes, que como quiera que sea, yo lo he repetido, yo nunca le me di un gesto a Juan Orlando, nunca. De que tuviese temor de llevar algo al Congreso, no, nunca, jamás de la vida. Gracias.